Esa es la primera hermana de él. Esa vieja es muy brava, está, está, está. Americana. Es la vida la que se. Muy brava esta vieja. No tiembla, es que ni tiembla. No tiembla. ¡Ey! ¡Ey! Vamos por la... Muy brava. ¡Sigue ahí ya! ¡Cámonos, por favor! ¡Cámonos, por favor! ¡Cámonos! 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 ¡Ley! ¡Cámonos! ¡Ley! ¡Cámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!